La mala ejecución de la obra conllevó a la población a reclamar el alcalde Víctor Bazán, enterados de que se encontraba verificando estos trabajos. Uno de los vecinos señaló que habría recibido amenazas de muerte por parte de un efectivo policial. No, si no lo que pasa es que acá hemos estado viendo lo que es el trabajo de la empresa Corianca, de que está realizando una mala obra de materiales, y el pueblo está indignado, el pueblo no se va a dejar engañar que le vendan gatos por libre, pero de pronto aparece la policía, creo que es contratado de parte de la empresa, porque se amanece desde las 6 de la mañana, de las 6 de la tarde hasta el día siguiente, cuidando a la empresa. Y lo que pasa es que la policía ha amenazado por muerte, diciendo que ellos tienen una lista, y la próxima sigo yo, o sea que si amanezco mañana muerto se va a hacer responsabilidad, y la empresa va a tener conocimiento ya, de que si aparezco muerto va a ser responsabilidad del señor Grau, con el señor Vialta, que están ahí, que han estado en el patrullero y han bajado con su arma a amenazarme, delante de la calle de la población, donde ahorita no vamos a ir a la fiscalía a poner una... Sí, sí, la policía de acá de Guaral, ¿no? Vamos a poner una denuncia en el Ministerio Público, y vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si ellos tienen una lista, entonces ellos son responsables de todas las muertes que están sucediendo acá en la provincia, porque hablan de una lista, ¿qué lista será? Que preguntarle al comandante qué lista es, porque su efectivo policial, el señor Grau, habla de una lista, y que la próxima ha sido el señor José Cano Merino, ¿no? Identificado con DNI 1602-2712, ese es mi número de identidad, si amanezco muerto, va a ser responsabilidad del señor Grau, con el comandante acá de la provincia, que está a cargo acá, ¿no? Esta queja también la hicieron llegar ante el alcalde. Señores, a ver, vamos con partes, orden, por favor, porque si no nos vamos a escuchar a nadie. Nos acercamos para eso a la policía y el señor Grau... No está buscando trabajo, no más. Y agarra, señor policía, sigues en la lista. Tú sigues atrás de la lista, me dicen. ¿Qué es eso, señor local? O sea, ¿qué? Ellos tienen una lista de que están matando. A ver, vamos a ver. Yo como ser, póngase usted mi pellejo, que tengo mi familia, tengo mi hija. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Tranquilo, respiro un poco profundo. A veces estos tipos de trabajos, a veces algunas personas creen tener, o toman unos pronunciamientos erróneos y hace ver entre ustedes también esta debilidad. La población reclamó a Víctor Bazán sobre estas amenazas de muerte. Incluso, otro vecino más dijo haber grabado a un efectivo policial cuando lo amenazaba. Ah, que no sea el cobarde, si tiene catador, que venga acá. Dice que nosotros, yo ya me voy a dejar denunciar. Voy a hablar con superiores. Claro, ustedes tienen todo el derecho a hacerlo, por favor. Claro, el pueblo lo tenemos que hacer unido. Entonces, le voy a decir... Todos somos iguales acá. Y creer, todos somos iguales acá. Todo lo que ha hablado el señor, yo lo he grabado. Y está que me amenaza, dice, el efectivo policial. ¿Ahorita por qué? Lo que le ha grabado. A ver, yo le digo una cosa. Ya las señoras van ahí a hacer denuncia, usted me va a hacer denuncia. Claro, pero también no va a venir a amenazar, a marginar a nadie. El gerente de desarrollo urbano señaló las falencias que podría tener la obra en ejecución. ...de la naturaleza y la vía. O sea, no todo es igual. Segundo, de que se está poniendo 10 centímetros de cama, luego va el tubo y encima todavía 20 centímetros más de arena. Y de ahí recién de cada 30 se compacta. Entonces, ese es el procedimiento que el supervisor está garantizando. Estamos con el supervisor acá. Ahora es la conexión de agua. Ahora el supervisor está permanente aquí en la obra. Son un supervisor y dos asistentes, dos ingenieros más. Son tres ingenieros que están permanentemente... Para que sepan ustedes, señores medios, en un año, todo el 2012, hemos estado trabajando con el presidente y con todos ellos, yendo continuamente al Ministerio de Vivienda, donde en todo momento hemos tenido los planos a disposición. Y ellos han sabido bien lo que viene a ser la obra, todo eso. Ahora nos preocupa de que se empiece la obra y se empiece a pedir modificaciones. En todo momento han estado disponibles los planos, más aún. Me acuerdo que en un momento hemos tenido que buscar planos, no solamente en el ministerio, en el edificio principal del Ministerio de Vivienda, sino se tuvo que pedir los planos que también habían sido derivados a otra oficina que tiene el Ministerio de Vivienda en San Isidro, como parte del saneamiento rural. Y en todo momento, con todo el comité de trabajo, que siempre han estado trabajando, y por eso es que siempre hemos estado con el presidente y todos ellos. No, 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 no.